Vigilia de fin de año 2014 2014 Se oye, se oye Una gran lluvia de amor bendito Para su vida Atención policía Y las naciones Te invitamos A donde A la gran vigilia de fin de año En el 31 de diciembre 2014 A las 8 de la noche En el poliseo cerrado Julio, Moreno y Vicerito Cristo Vienes, provincia Murilo, Guanchina Estarán presentes Estarán presentes Porque somos Escenas de vigiliares Que adoradores Que te estiguen en verdad Llamados Que te estiguen en tu pieles Que no se la vigilia No se la vigilia Vigilia de fin de año 2014 ¡2014! ¡2014!